La quinta división de San Lorenzo Almagro formó con el 1 Vicente Chávez, 2 Gonzalo Villarreal, 3 Santiago Gustos, 4 Gonzalo Maldonado, 5 Axel Abet, 6 Matías Cusich, 7 Mariano Peralta Bauer, 8 Lucas Marciante, 9 Francisco Galván, 10 Cristian Barrios, 11 Pablo Ruiz, los elegidos por el técnico Gabriel Perrone. Aquí tenemos el resumen del partido protagonizado por la quinta división de San Lorenzo Almagro, ante Raza Includa, Avellaneda, victoria. Para el conjunto visitante por 3 a 1, cuarta fecha de la Copa Campeonato, la llegada por el lado izquierdo de Gonzalo Rojas. Además, en la primera maniobra aparecía con efectividad el jugador Federico Vieto, que celebraba el gol con su hermano, que estaba ubicado en la ciudad deportiva. Racing, ya en el arranque que se ponía arriba del canteador, a respuesta de Cristian Barrios, arrastrando la marca. Racing, intentaba dar un pase de Zurda, aquí el intento de Pablo Ruiz, pero desviado. Otra más para Racing, con perro incluido. El remate de Zurda, de Gonzalo Rojas. El córner de Cristian Barrios, a Lorenzo, que respondía con ese impactante cabezazo de Gonzalo Villarreal. Otra más para el ciclón. Aquí se lo perdía de cabeza Francisco Galván. Muy bien. El arquero de Racing, Tabaré Benítez. Mientras vemos, otra clara para el ciclón a través de Matías Cusich. Racing seguía inquietando al arquero Vicente Chávez. También expuesto ante los ataques de la visita. Se lo perdía aquí el jugador Franco Jerez. La pisada de Cristian Barrios, como siempre, mostrando toda su habilidad. Seguida Cristian Barrios, la aparición de Lucas Marciante. El remate derecha. Descansaba a los pies de Cabaré Benítez. Aquí aparecía Mariano Peralta Bauer por el lado izquierdo. Pablo Ruiz rematando contra la espalda del jugador de Racing, que activaba nuevamente a los pies del volante azulgrana. La salida del fondo para el conjunto de Avellaneda, que también respondía una vez más con esta jugada que se transformaba en otro gol para la visita. La gran definición de Gonzalo Rojas. Racing Club, de esta forma, comenzaba a redondear un triunfo. que agregaba este gol de cabeza del jugador Federico Vieto, el segundo tanto del jugador racinguista. Mientras vemos la apertura del segundo tiempo. Tiempo, donde San Lorenzo Almagro fue probando algunas variantes con los ingresos de Facundo Bonin, de Franco Triviño. Pero no alcanzó para poder ni siquiera llegar a la igualdad. En un partido donde Racing hizo la gran diferencia en los primeros 45 minutos. No obstante, habría tiempo para el gol de Mariano Peralta Bauer. Mientras vemos algunos intentos de Christian Barrios. Aquí estaba el gol de San Lorenzo Almagro. El gol de Mariano Peralta Bauer. El ciclón se ponía 1-3. Christian Barrios apareciendo ahora por el lado izquierdo, arrastrando la marca. Una vez más, el enganche a su grana, derribado por la defensa del conjunto de Avellaneda. El remate de zurda de Pablo Ruiz. Contenía muy bien Tabaré Benítez. Otra para Mariano Peralta Bauer. Christian Barrios. Probaba en un ángulo incómodo, con su pierna derecha. Golpe de puños del arquero de Racing. Una vez más, Christian Barrios, como siempre muy insistente. Remataba de zurda. No se podía capitalizar el gol a través de Axel Abed. Racing también acompañaba un poco la suerte en este tipo de maniobras. Respondía, en este caso por el lado derecho. Bien el arquero Vicente Chávez, a pesar de los tres goles recibidos, mostró precisión y efectividad en cada intento del conjunto de Avellaneda. El final con triunfo para Racing Club.